Buenas tardes jefe. Buenas tardes amigo. ¿A cómo van los tacos? A trece. ¿A trece? ¿Son de trompo? Sí, al pastor. ¿Al pastor? Sí. ¿Aquí no sabes? Así que venden tacos así como a cinco pesos, así como estos. No, amigo. ¿Aquí por aquí? No, hace mucho que dejen. ¿Cómo que no? No. Ah, caray. No te gasto ningún lugar que ven a cinco pesos. ¿Ya no? Ay, no, yo no creo que sí, no. No. Entonces no van por aquí, ¿no? No, por aquí no. Pues déjame, busco otro lugar. Aquí no los des a cinco, entonces. No, no, no. Aquí van en las trece. ¿Pero son de así? ¿Son de cinco? No, con tortillita. Ah. ¿Pero son con doble tortilla? Sí, claro. Déjame, mejor busco otro lugar donde sí los den a cinco. Gracias jefe. Gracias. ¿Ahorita regreso? Sí. Gracias. Es que sí se ve bien bueno. Sí, no, está bueno. Ah, ¿lo estás a trece? Sí. ¿Pero con doble tortilla? Sí, con doble tortilla. Chale, pues es que ando buscando el lugar de cinco pesos. Ya si rato no lo hallo, pero yo espero que ya adelante. Sí, a lo mejor. A lo mejor. A ver, pues dame un taco. Dale. Dame uno. ¿Va con todo? Ay, se mira bien bueno. Sí, con todo, con todo. ¿Se va hoy? ¿Y cilantro y todo? Sí, gracias. ¿Se vuelve de guisada, gusta? No, así está bien. ¿Salchita? Un poquito nomás. Es que me arde. Sí. Oiga, pero este es de cinco pesos, ¿no? No, son de tres, diga. Sí. ¿Puedes llevarme un poquito de carne? Ay, ay, ay. Yo creo que... ¿No me podrías regalar dos tortillas? ¿Dos tortillas? Ajá. No, pues mejor pídeme otro taco para que te hagan dos. No, pero me lo vas a cobrar. Ah. Mejor regálame entre dos, nomás. ¿Seguro? ¿No quieres otro taco? No, no, porque así, así está bien. No, así está bien. Eh, mira. Sí, aquí ya saco cuatro tacos. ¿No quieres más verdura para que te hieres? Este, yo creo que sí. Sí, sí, sí quiero. ¿Sí te ponemos? Iba a traer a mi novia, pero no quiso venir, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Yo te la voy a llevarme unos de aquí que me sobren. Ahí te va a ir a más de tu vista. Ay, gracias, viejo. ¿No das para llevar, viejo? Sí, si quieres, le podemos dos de llevar y dos te tomes aquí. Ah, pero estos, porque ya no tengo para comprar más. No, no, no. Esto me come mucho. ¿No? Se cuida mucho la figura, la capricona. ¿Sí? Sí. Ay, está re bien buena. Sí. Buenísimo, viejo. ¿Cuánto te voy a deber? Van a hacer 13. Que nomás es uno, ¿eh? ¿No tienes otro billete más chico? No, carnal, es el único que entrego. Es el único que entrego, te lo juro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Es que ocupo el cambio, viejo. Pues a ver, deja consigo el cambio. ¿Tiene cambio de uno de 500? O si no, si está bien, ya lo voy a pasar a pagar. No, mejor ahorita te lo cambiamos. Bueno, bueno. Sí, te lo paso. Sí, sí, es que ocupo el cambio. Sí, yo también, bueno. ¿Estás tú, viejo? No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que te ocupar. Aquí estamos. Ay, ya no voy a venir por otra. Carnal, no tuvimos cambio. Ahí está tu cambio. Ahí está tu billete. Amigo, amigo, ahí está tu billete. No tuvimos cambio. Ya está quedando, viejo. Póngale al costal. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo.